Como barboseños no tenemos ninguna duda de quién fue el fundador de nuestro municipio. Barbosa fue fundado en 1795 por el señor José Gabriel Ignacio Muñoz. Sí, escucho bien. José Gabriel Ignacio Muñoz. ¿Cómo da fe la tercera estrofa de su himno? En tus ámbitos de oro y topacio hubo otro genial fundador. Se llamaba Gabriel José Ignacio de una estirpe de Hidalgo Fulgón. Pues bien, cuenta la historia que nuestro municipio tiene dos fundadores. Diego Fernández Barbosa, quien fundó el caserío en la parte alta, sector que hoy es conocido como Graciano y por ello es recordado como el fundador del potrero feliz. Pero no conocemos con certeza el año en que el señor Fernández Barbosa pisó tierras barboseñas. Parece en escena el capitán Diego Fernández Barbosa que le ofrece al capitán Nicolás Blandón el cambio en trueque de los de las tierras y yo le doy 414 reces menores de dos años. A lo cual Nicolás Blandón aceptó porque como no tenía la habilidad de las labores agrícolas entonces a partir del momento se empezó a llamar los potreros de Barbosa o los llanos de Barbosa. Años más adelante, el 25 de junio de 1795, el señor José Gabriel Ignacio Muñoz se entrevistó directamente con el gobernador de Antioquia, don José Felipe Iriarte, para que le diera permiso de trasladar los llanos de Barbosa hasta la Tierra Baja, respuesta que recibió el 25 de agosto del mismo año. Fue así como se fundó lo que es hoy el municipio de Barbosa. Mucho tiempo después, 200 y punta de años después, aparece en escena don José Gabriel Ignacio Muñoz, se fue a hablar con el gobernador de Antioquia de ese entonces que llamaba Felipe de Iniciarte para pedirle permiso para trasladar el Barbosa en la montaña que hoy día es Graciano para traerlo para Tierra Baja. El señor Muñoz de Rojas reubicó el caserío de Graciano y dio inicio a la construcción de su casa, la primera vivienda de Barbosa. Es a él a quien la historia debe reconocer como fundador. Él hizo su primera casa aquí en Barbosa que está ubicada en la carrera 10 entre calles 13 y 15. Padre de Pascual Muñoz fue a muy dueño de la estructura con más historia de nuestro pueblo, hoy considerada un bien cultural de nuestro municipio. De aquella casa, construida en dos niveles, con pisos y escalera en madera, balcón largo, chambranas internas, patio en piedra y un viejo portón a un costado por donde ingresaban los caballos y los esclavos, solo quedan vestigios que se fueron desperdigando lentamente. Tuve la oportunidad de conocer la casa pues cuando estaba tan reformada que tenía un saguán en la baldosa que es como un ladrillo, tenía el portón, entraba uno y había un patio empedrado en la mitad, estaba una fuente y a un lado de la fuente estaba en la pared colgado un aro grande que era donde me contaban en ese tiempo, donde cogían a los esclavos que desobedecían o que hacían un trabajo malo y allá desnudos los amarraban y entonces les daban lata. Pero ¿saben por qué tanta historia en esta vieja casona? Se debe a que allí vivió el fundador de Barbosa y se dio el nacimiento en 1781 de su hija Pascuala Muñoz. Esta mujer fue la madre del héroe de la patria y libertador de Antioquia general José María Córdoba Muñoz de los Córdoba de Concepción y los Muñoz de Barbosa. Allí nació Pascuala Muñoz pues es hija del fundador don José Gabriel Ignacio Muñoz de Rojas. Ella nació en 1781 y se casó en el año de 1794 con don Crisanto Fernández de Córdoba. Cuando tenía siete meses de embarazo entonces don Crisanto le dijo a Pascuala que fuera a reclamar la dote que había dado Crisanto para poder casarse con ella que consistía en una casa en el municipio de La Concha de Concepción. En nuestro municipio no valoramos los bienes históricos. Esa vieja casona debió ser celosamente cuidada e intocable. Debió convertirse en un lugar donde los propios y visitantes pudiéramos apreciar lo que fue la vivienda fundadora de este querido pueblo. No alcanzamos a dimensionar la gran pérdida histórica al quedar este tesoro arquitectónico criollo en manos de un particular. Una familia oriunda de Barbosa que sin ninguna mala intención la enterró sin afán ni conocimiento. En el año de 1994 cuando el alcalde era León Jairo Carbona Molano se hizo el primer intento de vender, de comprar la casa para hacer allí un café concerto y los dueños como tal pidieron una cantidad de dinero. En ese tiempo fueron 50 millones de pesos pero cuando ya vino don Vicente Rodríguez, el esposo de doña Marta Cardona, una de las dueñas, entonces dijo que no, que eso costaba 80, entonces fue una disparidad de precios que al último no se pudo. De la casa, que debió ser guardada con el rigor de la historia, no queda más que la ubicación, ya sabemos lo que la indiferencia hace con los recuerdos. Se puede observar en su fachada algunas marcas de modernidad. Quienes la habitan en su deseo de verla bonita, le hicieron unos zócalos que nada tienen que ver con su arquitectura original ni con el recuerdo cautivante e imaginario que pudo haber sido para don José Gabriel Ignacio Muñoz esta casa, la cual no cuenta hoy ni siquiera con una placa de reconocimiento histórico. Casa Materna del Caudillo Criollo. Quizás muchos no saben en realidad quién fue José María, solo saben de él los libros que mucha gente ya no lee y que adornan la biblioteca municipal. No hemos podido honrar la memoria de los que construyeron esa obra colosal, hoy con visos de agonía y muerte prematura que se fue perdiendo en el tiempo. Hace 226 años al señor Gabriel José Ignacio Muñoz, pionero de nuestra tierra, no se le debió pasar por la mente que su casa llegara a tener tanta historia. No fue valorada por los entes gubernamentales de la época, pues ésta debería ser un bien del Estado y no estar en manos de un particular. Pasaron los días, décadas, años, siglos y no le hemos dado el reconocimiento que se merece a esta propiedad. La casa, y es otra casa, el árbol ya no es aquel, han volteado hasta el recuerdo, entonces ha que volver, han volteado hasta el recuerdo, entonces ha que volver.